La Dirección Nacional de Control de Drogas ha valorado como positiva la designación de una comisión de la Cámara de Diputados para investigar las circunstancias en que falleció una niña que era trasladada en una ambulancia cuando fue detenida por agentes antinarcóticos. Cris Lady Durán está en la sede del organismo antidrogas y nos tiene los detalles. Cris Lady. Muchísimas gracias y a propósito la dirección afirma que también estaría dispuesta a colaborar con los legisladores para así tomar los correctivos del lugar. El vocero de la Dirección de Antinarcóticos, Miguel Medina, informó además que también están detenidos y suspendidos aquí en la dirección de la DNCD los cinco agentes que realizaron su operación al detener la ambulancia en el que era trasladada a un centro médico la niña, proceso en el cual se le atribuye su fallecimiento. Están bien avanzadas las investigaciones y reiteramos que la población tendrá una respuesta con relación a los hechos. El vocero de la DNCD informó además que hasta el momento no han asistido los familiares de la menor a pesar de que la institución los ha estado esperando desde el pasado jueves. Ante esta situación están contemplando la posibilidad de ellos mismos realizarles una visita. Esta es la información. Yo retorno al Centro de Noticias.